Intro Que tal chicos Como estan Sean ustedes bienvenidos Al ultimo gameplay chicos De Super Mario 64 Bien chicos ya estoy a punto De pasar este juego con control 117 estrellas chicos Me hace falta 3 estrellas secretas Porque hay 15 Bien pues vamos a hacer esas ultimas 3 estrellas Chicos que son justamente Las estrellas De los Bowser Bien Mario pues entonces vamos allá chicos Vamos a capturar monedas rojas vale Muchas monedas rojas Así es Bien ahorita pues Por fortuna ya tengo un poquito de practica Así es que eso me va a ayudar mucho Bien entonces empecemos Pues bien chicos Aquí vamos Vamos Mario Es Switch Ahí esta Ah miren Alcanté a atrapar la gorra Hasta delante Mario Si Que si no desaparece esa cosa Ahí esta Ahí esta chicos Ah muy bien Y si me espero chicos Ahí esta miren Y de ese modo Puedo capturar la moneda roja Sin problemas Exactamente miren Ya no le tengo miedo al fuego No 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 Ahí esta No 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 A lo mejor me hubiera quemado aquí chicos Pero pues no me quemé Bien Pues si vamos chicos Bien moneda roja Ya capturé 2 Para acá si no me equivoco Hay más Ahí esta una Aguas Como que nos pueden Retrocutar Eso es Amp Así se llama ese enemigo chicos Amp Bien Muy bien Mario Muy bien Vamos a esperar chicos Ahí esta Ah bueno Entonces acá es No Mario Si se cae Eso obviamente Sería muy Malo Bien Bien Vamos Por allá chicos Excelente Esta la moneda Número 6 Chicos Bien Chicos Aquí vamos Ahí Aguas Más Mejormente Camina Easy Ahí esta No 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 La moneda Número 7 Chicos La octava Donde esta Ah no Con él Se encuentra Para acá Tu 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 Quiero ser Igual Chicos Y aquí Un Lung Jun poderoso Vamos allá Miren aquí Hay una Unas vidas Vamos a capturarlas Estas vidas Chicos Solamente aparecen Ya después De la segunda Vez Que ya Dile Este lugar La primera Vez Que pasas Por aquí No No Te aparecen Estas monedillas Triririri Triririri Tririri Muy bien Pues bien Chicos Tururu Carga Mario No 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 Manje Otro poquito Y me meto Chicos Si Me caigo Adentro De este Capturo Estrella Pues bien Pues bien Chicos Estoy aquí Vamos a vencer A Bowser Vamos a vencer A este Bowser Digo Estoy aquí No puedo derrotarlo Si yo quiero Muy bien Pues vamos a vencerlo Vencerlo no es complicado Chicos Así Tiri 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 Me lo voy a llevar así Despacito Si Vámonos tranquilos No No hay prisa Tiri 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 Esto ya no es necesario Hacerlo Chicos Nada más Lo estoy haciendo Para pasar el rato Ah Si Lo que si tenía que hacer Era lo de las monedas rojas Eso Bien Ah Andale ya Pues si chicos Eso es todo Vale Pues bien Ya vencí al Bowser Y Bowser va a enojarse Muy bien Pues torturamos la llave Chicos Ya quedo Y Dos Bien Voy a estar en la primera estrella Chicos Ahora Vamos a ir a la segunda Chicos Que también me falta Y Que sería La segunda De las monedas rojas Del segundo Bowser Así es Bien Esta se encuentra aquí cerquita Chicos No voy a tardar mucho en llegar Aquí luego Luego A mano derecha A mano izquierda Perdón Se encuentra esta puerta Y Pues vamos A entrar Chicos Wow Bien Pues entonces Vamos a comenzar Chicos Digo no soy el más veloz del mundo Pero pues miren Ya no ando como antes No se acuerdan que antes Como que le dudaba mucho para moverme Ahorita ya no chicos No miren ahorita ya como que ya me muevo en otras direcciones Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Mario 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 No Mario Agua Ah si no es que bueno Utilice el juego ese para llegar arriba Lo cual evidentemente es bueno Tienes a la tercera verdad Entonces aquí chicos Voy a Ah es que esto se va para arriba Y No Mario ya baja ahí chicos Hay un clip chicos En el cual Puedes alcanzar el techo Va Si Pero pues yo la verdad Nunca lo he hecho La verdad A ver Mario Que llegue Mario Pues si no Si chicos Ahorita como que ya le doy dirección Ahorita si Le doy para adelante Si se va para adelante Al principio pues no Batallaba con eso Mira ahorita incluso hasta puedo hacer Este tipo de cosas Y antes no podía Pues si chicos Si le aprende uno A ver Mario A ver Mario A ver A ver Yo creo que mejor Voy a la parte que está allá chicos Porque si no Nunca voy a subir Se mueve por ahí A ver Ahí está la quinta chicos Bien Ahí Mario Te lastimaste Mario Perdóname Mario Perdóname Perdóname Pues bien chicos Aquí se encuentra la otra moneda Y vamos a esperar A que esta cosa baje Porque si tiene que bajar Y aquí vamos a esperar chicos Ahí está la séptima Ah señal Que bueno Ahí está chicos Genial No pues ya con la práctica chicos Miren Si no voy a decir que soy el mejor del mundo Vamos a tener que hacer el mejor del ingrato Ahí está Miren Ahí está Eso Genial Ahí está chicos Genial Ya lo he derrotado Magnífico Pues bien, ya vencí al Bowser por segunda vez chicos, falta la tercera vez, ahorita vamos y lo derrotamos chicos, pues ya quedó chicos, ahí está, magnífico, muy bien, guardar y continuar, claro que sí, pues bien, ahora chicos voy a ir hasta allá arriba chicos, así es a la parte alta del castillo chicos, muy bien, pues vamos allá chicos, 119 estrellas, ya chicos, ya voy a acabar el juego, ya lo voy a terminar, sí, ya lo voy a acabar, ya lo voy a terminar, ya voy a concluir, ah caray, habló pero no se movió chicos, no sé por qué, wow, pero no se movió chicos, ahí está, pues entra Mario, bienvenidos a las escaleras infinitas chicos, ahorita no son infinitas porque ya tengo las 70 que me piden, ahí está, pues bien, entonces entra Mario, ahora sí chicos, ahora sí, ha llegado el final chicos, el final del juego se encuentra aquí, vamos a ver, vamos a vender al Bowser chicos, lo vamos a derrotar, bien, efectivamente, muy bien, vas con una planta pireña que hay por ahí, vas con ese fogillo que no puede quemar, y ahorita no quiero que manden quemando un pursue Mario, también chicos, miren Mario te vas a agarrar, pero hoy ha pasado un angulo como que se deja caer, Sí, la tercera, chicos, creo que para allá ya no hay más nada, ¿verdad? No. Entonces, bueno, pues vámonos aquí, chicos. Muy bien, Mario, sube. Ah, bien. ¡Mario! Ay, pero ¿por qué me corriste así, Mario? Ay, a ver si se deja, a ver si quiere su bicho. Va a ser que no, no, la choco. No, Mario. Ay, pero ¿por qué no te agarras, Mario de allá? No, Mario. ¡Vamos, Mario! No me hagas cargado, ya estamos en el final. Saben que, chicos, vámonos por acá, porque si no, Mario no va a entender. Se va a caer nomás. Ahí está. Ahí está. Vemos por un lado. Ah, caray. ¿Por qué sobrecarga al codificar? No sé, chicos. Bien, Mario, pues entonces vamos allá, chicos. ¡No manches! No manches, Mario, por favor. Llega, ándale. Qué bueno que llegaste, Mario. No manches. ¿Qué dices ahí, Mario? ¿Por qué es un mini santito? No, 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 no. La moneda aparece en el centro, ¿no? Ah, sí, ahí está, chicos. No, fue un poquito, probablemente está... ¿Es de una vez? Ah, sí. ¡Vale, Mario! Ay, Mario. ¡Mario! ¡Ay, Mario! ¿Por qué me haces eso? ¡Ay, Mario! ¡Por favor! ¡No me puedo subir aquí, chicos! Yo, Mario, que me está poniendo bien rebelde. ¡Vamos, Mario! ¡No me voy a hacer jugadas! Por favor, me voy a hacer jugadas. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! Ya no me hagas tonterías. ¡Vamos, Mario! ¡Tú puedes! Pero solamente le faltan una monedita. Y un Bowser. Y un Bowser. Yo le corría mal. Ay, esta bomba logró traspasar el camino, chicos. Bien, pues vámonos, pues vámonos de este lugar Bien, pues vamos allá chicos, estamos en esta gomba También chicos, aquí es donde hay un gomba chicos, así es Un gomba, ¿cómo se llama? Hay un gomba que se cae chicos, instantáneamente Pero solamente dura un fotograma chicos, así es Se llama, es la moneda imposible, esta si es imposible chicos Hay otras monedas imposibles, pero en medio de TAS las pueden hacer Pero esta ni con TAS chicos Pues bien chicos, se lo haguí, la estrella número 120 chicos Dice la 120 Es bueno, es excelentemente bueno Así es, ah bueno, esto se entra adentro Estamos aquí al final como para que la arruines Ahí está chicos ¡Beargoat! Pues ya chicos, las 120 Ya pasé Super Mario 64 chicos Bueno, me falta nada más el Bowser Entra Mario Pues bien chicos, el desafío final Nos vemos las caras Nos vemos las caras Una vez más Genial, que bueno que lo agarre chicos A ver, el flamado desaparece Sí, desapareció Ah, muy bien Pues lo vamos a lanzar adelante Saben chicos, estamos en pasacha bien épica Sí, la neta sí chicos Here we go ¿Beargoat! Computadora, ¿qué estás haciendo? Me sale que sobrecarga el codificar Pero si no está haciendo nada Ahí, por ver allá, ya no había caso Ah, lo ventaja es que lo agarre Sí Sí ¡Beargoat! 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 Muy bien Mario Es pa' delante Mario Pa' delante Mario ¡Excelente! Ahí está chicos Segunda vez Ay, pero alejate Mario Porque se va a caer esto Se va a descombrar Ahora sí chicos Ya viene la suerte Porque A ver Necesito ver exactamente ¡Beargoat! ¡Beargoat! ¡Ay vamos Mario! Atínala ahí enfrente Por favor Aquí sí chicos Le tengo que dar un montón de vueltas Ahora estás vueltas Hasta yo creo que soy así Y ahora ¡No vente! Le atiné chicos Ya Ya los esperé chicos ¡Genial! Lo logré chicos Lo he logrado Con control ¡Bofa! ¡Genial chicos! Estoy contento Vamos a ver chicos Es el final 120 estrellas 120 estrellas Chicos ¡Genial! ¡Genial! ¡Here we go! Magnífico Vamos a disfrutar Este final chicos Vamos a disfrutarlo ¡Ajá! ¡Qué padre! ¡Qué padre chicos! Lo he superado Al 100% Y con control Chicos Sí Estoy alegre chicos Estoy contento La verdad sí Al principio chicos Al principio chicos Se me complicaba Ahorita como que ya le estoy aprendiendo Un poquito al control Todavía no domino todo Pero ya le estoy aprendiendo Los botones C Esos son los que todavía No lo domino bien chicos Pues bien Por fortuna Se pudo chicos Sí se pudo Bien Y Mario rescata A la princesa P.H. Sada Misela En apuros Así es Ah benditos juegos De antes Sí Ahorita no Ya los juegos Están muy contaminados Muy bien Pues helo ahí Ahora ¿Estás pronto? Mario El poder de las estrellas Ha restaurado el castillo Y todo Es gracias a ti Muchas gracias Mario Tengo algo especial Para ti Pues bien Este Mario Se emociona Mírenlo Jeje Here we go Escuchen todos Prepararemos un pastel delicioso Para Mario Así es chicos Hemos terminado Jeje Ya lo concluí chicos Y pues bien Mario se va Para comerse La pieza del pastel Mario Así es chicos Pues ya quedó Ya lo terminé Chicos La verdad Si me siento contento Si me siento alegre Vasallé No lo voy a negar chicos Y hubo partes Que si se me complicaron Pero pues al final Pero pues al final Estoy aquí chicos Jeje Si pude Con control Chicos Eso es nuevo Para mi Porque con teclado Pues si Sin fila Pero con control Todavía no Con control La verdad Aún no No lo domino Miren mi pingüino Ya engordo Jeje Eres pingüino Ahorita está muy grande Chicos Es más difícil Y ganarle ahorita Así es Saben chicos En el futuro También voy a jugar Más juegos Con control Ahorita Este es el primero Que paso Pero en el futuro Voy a jugar Más chicos Así es Ya me gustó Jeje Así es chicos Vamos a A jugar más En el futuro Chicos Por el momento Pues ya chicos Me siento contento Ya superé Este videojuego Al 100% Usando un control Chicos Con teclado Pues ya lo había hecho Ya chicos Ya quedó Si pude Chicos Lo logré Lo logré Lo logré Chicos Súperé todo Chicos Cada estrella Cada Moneda Bueno O sea En cuanto a la 100% ¿Verdad? Porque Uno puede hacer La totalidad De monedas Pero después Esto ya es Más complicado Y Tengo chicos Las 120 estrellas Y eso es Algo realmente Genial No sé chicos Yo ahora si yo creo Bueno espero que Ya jamás Volver a jugar Otra vez Super Mario 64 En el canal Espero yo que ya no Solo hice una excepción Chicos Porque Con control Y nunca 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 En mi vida Lo había pasado No Ya a partir de ahora En adelante Yo creo que ya Aquí va a haber contenido De Mario Pero no exactamente De juego Del original Va a haber contenido O sea De otro Romhack Pero pues De este Yo creo que ya no Chicos Así es Pues ahí está Chicos Ya Por fin Ya quedó Así es Mario Eres un campeón Mario Lo has logrado Pues bien chicos Pues ya quedó Felicidades Mario Miren ahí arriba Está Yoshi Así es chicos Pues al y vale Chicos Gracias por ver Este video Nos vemos En el próximo gameplay Bye Bye